ahi esta ahi esta amigos les asusté un poquitico amigos porque recuerden que el señuelo es muy chiquito este es el cuarto este es el cuarto que cogemos hoy pues realmente en la noche el señuelo rojo no me funciona asi que le hemos puesto el señuelo chico y seguimos cogiendo robalos ok cuarto robalo amiga ahi va